¡Suscríbete! Para mí, para mí, para mí Chupi Que está en Liga de Cristal 3 Ha bajado un poco de copas Pero pues, ¿qué se puede hacer? Y IOMT Tour 2015 Felicidades también por su ascenso a Liga de Cristal 2 Y entonces, como ven Clan de nivel 5 somos ya Vamos al registro de guerra La última guerra Fue un 15 contra 15 Ganamos 40 a 36 Ganamos solamente por lo que son 4 estrellas Entonces, vamos allá Ataques usados 25 Ganados 19 Perdidos 6 Y restantes 5 Obviamente ya estas personas fueron expulsadas del clan Así que De 3 estrellas hubieron 10 De 2 hubieron 5 ataques Y de 1 estrella no hubo ninguno Batallas destacadas Tenemos a Gerin en el ataque más heroico nuevamente Así que felicidades a Gerin Y tenemos a Dark Lord en lo que sería la defensa más heroica Así que Vamos a ver El ataque heroico de parte de Gerin Quitamos el zoom 20 arqueras 7 dragones 10 hervirro Castillo del clan Que me imagino que tendrá un dragón 2 rayos nivel 2 Y su rey Bárbaro Empieza tirando lo que es En la parte de arriba un hervirro Para sacar el castillo del clan Sale del castillo del clan Lo que sería Un dragón Tira todos los dragones ahí Para eliminar lo que es el dragón del castillo del clan Y así comienza el ataque El ataque comienza Tirando todos los dragones Que ya pegan a limpiar el área Toda el área norte Pega ya un cohete ahí A ver problema Tenemos a los hervirro por la parte de De al lado Por abajo Tenemos al rey bárbaro también En la parte Derecha ahí Y unas arqueras Que se acaban de comer Una bomba Queda menos ya De un minuto 50% Y vamos a meterle Un poco De velocidad A esto Como ven El atacante El green Del clan de los mejores Un buen ataque Sin duda alguna Es un ataque Aéreo Completamente Se llevó Unas arqueras Para limpiar Los edificios Que Que no estaban protegidos Y bueno Esto fue el ataque Heroico Nada más y nada Menos que De parte de Get in Así que Vamos entonces Ahora a ver Lo que sería La defensa heroica Que esta vez Está a cargo de Dark Lord Así que Vamos allá El atacante Lleva 42 arqueras 15 gigantes 4 rompemuros Y castillo del clan Y el atacante Empieza con lo que es Una arquera En la parte de arriba Y tira una abajo Para sacar El castillo del clan De castillo del clan Defensor Tenemos 5 bar No 5 barquirias No 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 5 arqueras 5 arqueras Y una barquiria Que esta todavía Dentro del castillo Que aun no ha salido Se llevaron Lo que es Las arqueras A la parte de arriba Para eliminarlas Con otras arqueras Y entonces Vamos a ver Que mas me pasa aquí Tiro los gigantes En la parte de abajo Justamente Donde esta el cohete De defensa Y sale del castillo del clan La barquiria Que aun no había salido En compañía De otra arquera Logran los gigantes En la parte de abajo Entra lo que seria La primera muralla De muros Logran entrar Tira ya Todos los gigantes Queda todavía 26 arqueras Y un castillo del clan Ahí esta la valquiria Dando ahí Pleito Con los gigantes Cero gigantes Cero gigantes Ya Lo unico que tira Son Las arqueras A ver si trata De matar A la valquiria Que a propósito No sabe Como se mata Una valquiria Jamas Se tiran Las arqueras Todas juntas En el mismo sitio Las arqueras Se tienen que tirar A lo que es Vuelta Redonda Alrededor Del castillo Del clan Así que Definitivamente Esta persona No sabe No sabe Como matar Al castillo Del clan Enemigo Parece Que va a lograr Matar La arquera Y la valquiria Vamos a ver Que hay en el castillo Del clan Que es lo que hay En el castillo Del clan Más arqueras Y una sanadora Una sanadora Y lo que serían Seis arqueras Prácticamente Con esto Que es lo único Que le sobró No puede hacer Nada De nada De nada Así que Definitivamente Más suerte Para la próxima Y esto Que vimos Que estamos viendo Y que terminamos De ver Sería Lo que sería La defensa Más heroica De parte De Dark Lord Así que nada Mi gente Espero que les hayan Gustado Las repeticiones Búscanos En Facebook Chupichannel TV Manita arriba Suscríbete Comenta Comparte Dale like Y esto será Hasta la próxima